Estamos aquí en presencia de lo que son las damas del voluntariado, a ver que nos den su opinión acerca de esta que fue la visita del gobernador aquí al municipio de Tazuchapan. Estoy de voluntariado de aquí del hospital y pues nos parece que ojalá se haga realidad todo lo que nos está diciendo es un sueño de verdad y lo necesitamos tanto para el hospital porque es para toda la región. Nos hemos dado cuenta que hay muchas necesidades como voluntarias y sobre todo que atienden gente hasta de Coaucla, no sé por qué, y del estado de Puebla. O sea, todos los enfermos vienen de diferentes partes, ojalá sí nos apoyen. ¿Ustedes de dónde vienen, perdón? De Tazuchapan, somos de aquí, de Tazuchapan, del municipio de Tazuchapan. ¿Cómo ven ahorita que les van a poner su nuevo hospital? Felices, ojalá que sí se haga, porque es muy necesario el hospital. ¿Dónde se tiene que trasladar? Pues antes, o sea, hay gente que se traslada desde el estado de Puebla y viene aquí y las condiciones que tenemos en este hospital desgraciadamente no alcanzan. Entonces, es una tristeza en realidad ver que las madres que se han aliviado apenas las tienen que sacar para prestarle la cama a otros enfermos. Entonces, sí, es muy interesante y estamos tratando de que esto se llegue, no se haga un sueño, sino se haga una realidad. Por último, alguien que quise dar el mensaje de agradecimiento. A ver. Bueno, pues quisiéramos agradecer al gobierno del estado de Morelos por todos estos sueños que sabemos que van a ser realidades. Nosotros somos parte del voluntariado de aquí de Tazuchapan, con esa promesa de este nuevo hospital, que nos da muchísimo gusto. Sabemos que es un hospital de segundo nivel y que sabemos que hay muchísimas necesidades, sobre todo para la gente más humilde, que es la mayoría, y que sabemos que juntos vamos a poder lograrlo. Nuestra meta es hacer el albergue y queremos que todos unidos, precisamente para poder albergar a toda esa gente que viene de tan lejos y que muchas veces tiene esa necesidad de quedarse, de dónde tener que comer, dónde tener que quedarse a dormir. Todas esas partes importantes para hacerle un mejor, tanto para el paciente como para el enfermo, que se sientan más cómodos, tener una mejor instancia en ese dolor tan grande. Sabemos que es difícil, pero que juntos, también con una palabra de aliento, podemos también darles ese amor, esa confianza, esa fe, para que ellos también puedan seguir adelante. Y gracias al gobernador del estado por ese apoyo tan grande, porque juntos vamos a crecer.